Muy buenas tardes gente bonita, yo soy Yesen Aguiar, representante de Portuguesa y vengo a participar este año en el tercer festival cucarachero de oro Los esperamos en el teatro Este Maris Levaro para que vean nuestra presentación como reinado y cambio Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial